Mira cómo me protea porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás dura y me guste Desde la Isla del Encanto Lanzai, Pedro Mapo, Joly Noniega Rejo 808, Shadow Towers, Puerto Rico Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté, apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo en el Caribe, tu mano De mi mano, de todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, cierra la pantalla Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Me gusta, lento y contento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar del ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vamos a ir tropical, volto a la costa A chinchorrear, de chinchorro a chinchorro Para vamos a darnos una medalla Bien fría, pa' vacar la sequía No llevo mal y unos tragos de sangría Pa' que te suelte, pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento a tu choc de coquito Y como dice Ponsi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me guste Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Espera, ya, 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 ya Y dale lento, métele violento Te puse reggaeton pa' que me pague ese cuerpo Cuétele hasta abajo, te adurece el movimiento Con los cinco tentigos que tenemos aquí el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma Que nada se falta, si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma Que nada se falta, si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me guste Desde la isla del encanto Lanzay, Pedro Capó Yoji Noriega 3808, Shadow Towers, Puerto Rico Welcome to the Paradise Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano, mi mano, de todo Estabamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Y me gustas Lento y contento Cala, calviento Lento y contento Cala, calviento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar del ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vámonos y tropical, volvamos a la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro, paramos a darnos una medalla Bien fría, pa' vacar la sequía No llevo mal y unos tragos de sangría Pa' que te suelte, pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, da mucho de coquito Y como dice Ponzi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Llegamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres mi cabulla Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gustes Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y dale lento, métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo, te adure ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea, porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma Que nada hace falta, si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma Que nada hace falta, si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gustes Desde la isla del encanto ¡Fuera! Lanzay, Pedro Capó Yogi Noniega Y-O-Y-O-Y-E Reco 808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo no encontré En tu mano, en mi mano De todo Estabamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Yo me gusta Lento y contento Cala, caliento Lento y contento Cala, caliento Ya, 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 ya Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar del ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vamos a ir tropical Volco a la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro Paramo' a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Comiemos mali Y unos tragos de sangría Pa' que te suelte Pa' que te suelte Vamos a mojito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Cintura Tú le coquetesabrí, viendo tu estadura Y me guste Lento y contento Cara Al viento Lento y contento Cara Al viento Dale lento, metele violento Te puse regueto pa' que me desvague ese cuerpo Mételé hasta abajo te adura ese movimiento Ese el único testigo que tenemos aquí El viento irá, le metes de cintura, mátame con tu hermosura, mira como me frontea porque sabe que está dura. Calma mi vida, con calma que nada se nos falta, siéntame un puntito saltando. Calma mi vida, con calma que nada se nos falta, siéntame un puntito bailando. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Vamos pa' el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gustes. Desde Laila del Encanto, Lanzai, Pedro Gapó, Joji Noniega, Red 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the Paradise. Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo no encontré. En tu mano, en mi mano, de todo, estábamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta, lento y contento, cala, caliento. Lento y contento, cala, caliento. Ya, 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 ya aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar del ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente. Y vámonos y tropical, volvamos a la costa a chinchorear, de chinchorro, chinchorro, paramos a darnos una medalla. Bien fría, pa' vacar la sequía, ponemos mali y unos tragos de sangría. Pa' que te suelte, pongo a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, da mucho de coquito, y como dice Ponsi, vamos a darle despacito. Ya, 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 pa' que te suelte, pongo a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla.